Hoy estamos en sol, y cerrados en cuanto a Dios Ya no sé, tú decimos que nuestro posee Sinceramente nadie es igual, hoy aprendí Pero no es lo mismo para que estar enamorado Y el corazón, es tú y yo A cada vez y yo, a cada vez y yo A cada vez y yo, a cada vez y yo A cada vez y yo, a cada vez y yo A cada vez y yo, a cada vez y yo Suelen son descartiendo a la vez, pero nunca aconchamos Es como un mensaje de un día que nunca decide Quiero un día como el amor se llama para cada vida más que tal Y dudamos por la eternidad, se ve aquí normal, lo que me sorprende Porque sinceramente nadie es igual Hoy aprendí, que no es lo más capaz de estar enamorando mi corazón Estoy aquí, vamos a perderse con el mundo I gotta let you go through, gotta let you go through Merecemos infeliz, I gotta let you go through, I gotta let you go through Merecemos infeliz, pero no te deseo de seguir Pero pues, que parece que cuando tú fué bien, pero ahora es otra vía Espera que tu creencia fue como otra vía Quería, porque sinceramente nadie es igual Hoy aprendí, que no es lo más capaz de estar enamorando mi corazón Estoy aquí, vamos a perderse con el mundo I gotta let you go through, gotta let you go through Merecemos infeliz, I gotta let you go through, I gotta let you go through Oh, I'm gonna forget you play, no, 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 ¡Gracias!